Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión es un poco diferente, no vamos a hablar del entrenamiento, vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar de perder peso. Entonces, estamos cerca del verano, o estamos ya prácticamente en verano, y lo que queremos es quitarnos esos kilillos de más que nos sobran, ¿no? Ver un poco el progreso, la mejora que hemos tenido este año. Hemos cogido un volumen en invierno y ahora lo que queremos es vernos destapados, quitamos esa grasa, ese agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues de eso consta este vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos factores a la hora de perder peso. ¿Cuánto estamos gastando y cuánto estamos comiendo? ¿Cuánto estamos consumiendo y cuánto estamos ingiriendo? Siempre lo que gastamos debe ser superior a lo que nosotros comemos. Si estamos gastando con la actividad física, con nuestro día a día, con nuestro sueño, con nuestro trabajo, vamos a poner 2.000 calorías y estamos comiendo más de esas 2.000 calorías, lógicamente lo que haremos será subir de peso. Entonces, si lo que queremos es bajar, siempre tener en cuenta lo que estamos gastando y a partir de ahí comer menos de ello. Entonces, ¿qué debemos de hacer para perder peso? Se lo hemos dicho dos factores. Por lo primero de todo, aumentar el gasto calórico. Y como segundo punto, disminuir las calorías ingeridas. No es tan sencillo, pues ahora lo veremos, pero en este primer vídeo vamos a hablar un poco, sobre todo, de cómo aumentar ese gasto calórico. En ninguna ecuación os saldrá las calorías que vosotros estáis gastando. ¿Por qué? Porque cada día sois diferentes. Hay momentos en los que vais a estar más nerviosos. Vais a dormir peor, vais a dormir mejor. Vais a tener un entrenamiento más duro porque toca la pierna o simplemente porque tenéis ese día más ganas de entrenar y lo hacéis más intensamente. O aumentáis el volumen del entrenamiento o hacéis más cardio. Por lo tanto, no os creáis nunca que en una tabla vais a conseguir el peso o las calorías que vosotros estáis gastando en ese momento. No es tan sencillo. Luego también hay que tener un factor muy en cuenta. Cuando nosotros pesamos X, daos cuenta que normalmente ese peso es el que actuamos como valor, pero no es el peso magro que realmente debemos de manejar. El peso magro se ha quitado la grasa o gran parte de esa grasa que nosotros tenemos es lo que nos va a hacer calcular aproximadamente el gasto que nosotros vamos a tener. Pero depende de muchas cosas. Depende de nuestro metabolismo, depende de la actividad física, depende sobre todo también, muy importante, del estrés mental que tengamos. Si nosotros estamos nerviosos, preocupados, eso nos va a hacer que nuestro cerebro gaste mucho más, gaste más glucosa. Y luego a la hora de recuperarse, de dormir, de descansar, no va a ser lo mismo, lógicamente. Entonces, todo eso tenerlo muy en cuenta que esto es un valor aproximado. Esa tabla que vosotros podéis conseguir para ver el gasto calórico, normalmente es un valor aproximado, nunca va a ser un peso exacto. Por supuesto, 100 kilos de un tío que tenga un porcentaje de masa muscular mucho más grande que otra persona que pese lo mismo, su gasto calórico de esa persona que está más musculada va a ser mucho mayor. A la hora de entrenar va a ser más duro, a la hora de romper fibras va a ser diferente. Y por supuesto, a la hora de alimentar ese músculo, lógicamente va a tener que gastar más calorías. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hablar más exactamente ahora de qué hacer o cómo aumentar el ese gasto calórico. Lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de perder peso es que mantengas o intentes mantener la máxima cantidad de masa muscular posible. Es muy fácil dejar de comer y perder peso, pero lógicamente eso nos va a hacer que luego, cuando volvamos otra vez a una dieta normal, nuestra tasa metabólica sea muy inferior. ¿Por qué? Porque si esa masa muscular la hemos perdido, ese gasto calórico que luego, posteriormente, vamos a tener va a ser mucho menor. Daros cuenta que la masa muscular nos va a ayudar a mantener un gasto calórico considerable. Por lo tanto, entre más masa muscular tengamos, mayor gasto calórico vamos a tener. A la hora de entrenar, daros cuenta de que lo más importante, o sea, como ejercicios principales, os recomendaría ejercicios básicos, pesados. Una sentadilla, un peso muerto, involucran grandes grupos musculares. ¿Cómo salís vosotros después de una sentadilla con la lengua afuera, no? Jadeantes, hechos polvo. Lógicamente no es lo mismo que cuando hacéis una extensión de pierna en la que el gasto calórico va a ser menor. Por lo tanto, ¿qué quema más calorías? Solo en ese momento que estáis haciendo el esfuerzo, una sentadilla, un peso muerto. Posteriormente a eso, hay una mayor rotura, una enorme rotura, cuando hacéis una sentadilla o un peso muerto respecto a una extensión de pierna. Por lo tanto, la recuperación es mucho mayor. Por lo tanto, siempre acostumbraros a hacer ejercicios básicos, pesados, como base del entrenamiento a la hora de perder peso. Además, os ayudará a mantener esa masa muscular. Distinto es que si estáis haciendo una dieta ya muy estricta, muy restrictiva, en la que estáis muy cansados, lógicamente esos ejercicios básicos tendrán que reducirse e implementarse con otros ejercicios más de aislamiento. Pero como primera medida en la que empezáis a hacer una dieta que todavía no es muy estricta, intentar que esos ejercicios básicos sean la base, la masa de esa rutina que vosotros vais a hacer y los ejercicios de aislamiento como complemento. ¿Qué es el ejercicio de la dieta? Aumenta el NIT. El NIT es la actividad física no relacionada con el entrenamiento. Por lo tanto, el hecho de andar, el hecho de pasear, el hecho de coger la bicicleta para desplazarte de un sitio a otro, vas a aumentar el gasto calórico, lógicamente. Entonces, si tú te propones cada día andar 10.000 pasos, empezando a lo mejor por una menor cantidad y poco a poco ir subiendo hasta llegar a los 10.000 pasos, nuestro gasto calórico durante un día, durante una semana y durante un mes va a ser mucho mayor. A la larga, nos va a ayudar esto muchísimo a la hora de perder peso. Por lo tanto, intenta siempre darte un paseo todos los días, deja el coche, vete andando o coge más la bicicleta en caso de que sea necesario. Esto nos va a ayudar a aumentar unas 300-400 calorías el gasto calórico diario. Multiplícalo por 7, multiplícalo por 30 y verás cómo esas calorías son respetables al cabo de una semana o de un mes. El ejercicio aeróbico es otra baza, otra carta que tenemos para jugar aquí para aumentar el gasto calórico. El ejercicio cardio, podemos dividirlo en dos, cardio-lis y cardio-gis. Me explico. Cardio-lis es el que vamos a ir a un 50, entre un 50 y un 70% de nuestras pulsaciones máximas. Va a ser un ritmo relativamente fácil en el que podemos estar durante bastante tiempo en ello. Normalmente lo vamos a hacer en cualquier cinta de correr o de andar en el gimnasio o simplemente andando o en una bicicleta normal de paseo. Os lo recomendaría sobre todo después de entrenar, que es un buen momento, o si queréis para el tema de la grasa también, utilizarlo a primera hora de la mañana, nada más levantaros, las que no habéis ingerido, nada, porque nuestro nivel de glucosa en sangre está abajo. Una cosa así, tener en cuenta, el daros un paseo muchas veces no nos va a acelerar tanto la respiración como nosotros creemos. Entonces, procurar que el paseo sea intenso. Si tenéis un pulsómetro, tener la posibilidad de observaros con el pulsómetro, intentar que esas pulsaciones anduvieran entre 150 a 170 pulsaciones, que es el ritmo cardíaco en el que de verdad vais a perder, a quemar y a actuar el cardio-lis que estamos diciendo. No bajéis de esas pulsaciones, porque si no sería un ritmo tan bajo que poco os va a hacer como pérdida de grasa. Si aumentó, estáis gastando calorías, pero no estáis trabajando el sistema cardiovascular y quizá no sea lo ideal para perder grasa. Otro tipo de ejercicio que tenemos es el cardio-hit. Cardio-hit son entrenamientos, bueno, ejercicio más corto, mucho más corto, entre 10 segundos, 30, un minuto, 90 segundos, mucho más intensos, para luego bajar. Entonces, este sistema es mucho más corto, vamos a perder más calorías, pero no más grasa en ese momento. Lo cierto es que cuando nosotros terminamos de hacer un cardio-hit, bajamos de la cinta y ahí se ha hecho todo, porque no hay una rotura muscular, nuestras hormonas no han entrado en funcionamiento. Cuando nosotros hacemos un cardio-hit, es mucho más intenso, hay una rotura muscular y por lo tanto luego tiene que haber una recuperación. Si sumamos el entrenamiento del cardio-hit más luego la recuperación, va a ser mucho más interesante a la hora de quemar calorías que el cardio-lis, en el que solo hemos hecho durante más tiempo un ritmo más suave ese ejercicio, pero ahí termina todo, como os comento, ¿vale? Entonces, siempre intercambiar, intercalar una cosa con otra. Sobre todo, la gente que no entrena con pesas, yo les recomendaría más este tipo de entrenamiento más intenso, el cardio-hit, porque la gente que entrena con pesas, si relativamente, o hasta cierto punto, está haciendo algo parecido al hacer el entrenamiento de musculación. Por lo tanto, el entrenamiento de musculación, al terminar, hacer cardio-hit, cardio-lis, perdón, lo vería mucho mejor que un entrenamiento de musculación que ya ha sido intenso junto con otro entrenamiento de cardio que también es intenso. Quizá un poco, puede ser un poco ya a nivel de estimular demasiado un pequeño sobreentrenamiento, evitar eso. Entonces, yo os recomendaría siempre pesas más cardio-lis. El día que no entrenéis, podéis hacer cardio-hit, por supuesto. Espero que en este vídeo os haya aclarado un poco el cómo poder gastar más calorías, cómo poder tener un mayor gasto calórico. De todas maneras, cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta, ya sabéis que debajo nos podéis hacer la pregunta que yo intentaré responderos. ¿De acuerdo? Si os ha gustado este vídeo, darle al like y si os ha gustado de verdad, esperar al segundo vídeo que vamos a hablar un poco de la ingesta calórica que seguro que os va a tratar nuevos tics y nuevas cosas interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!